Me topé con el centaleón, pero al llevar la máscara de maceras, no me atacó, así que lo maté sin ser atacado. El centaleón se centró en atacar a mis acompañantes. Vamos, una victoria sin trucos ni cartón fértil. Yo solo tenía que estar esquivándolo. Para que no me golpease ya que no paraba quieto. Lo malo que Dios o ingresado fue quitarle su corazón. A raíz de ahí fue tener mucha paciencia. Se dio hasta con una flora aturdidora, el muy necio. Casi todo el trabajo, se lo llevó mi gran amiga Torelli. Es la que más le daba caña con sus flechas. Tenía que tener cuidado con esos atacos. Ya está a punto de ser aniquilado. Listo. 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 ¡Gracias!